¿Saba? ¿Saba bien? Sí, perdón. Ok. Ayer terminamos de corregir los ejercicios, ¿no? ¿Verdad? Ok. Sorte el libro a la page 165. ¿Sí? Ay, voy, ahí voy, ahí voy. Estoy abriendo el libro. Gracias. ¿En cuáles ejercicios nos quedamos, chicos? Perdón. ¿En el 4 o 5? Perdón, ¿en el 5? En el último del 5. Ok. Ahí voy, dejen que se carguen. ¿En el 5? ¿En el 5? Ok. ¿En el 5 o 5? Y Samuel y Fatima, ¿en la hayas hecho? ¿O no? ¿En el 5 o 5? ¿In el 5 o 6? Oui? Ok. On commence. La première? Je suis retournée mes études de commerce. Ah, non, je suis retournée, non? J'ai terminé. J'ai terminé, aha. J'ai terminé mes études de commerce, mes... Je n'aimais pas. Passez comme posé, négation, passez comme posé. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, très bien. Ma formation. Je... Je n'ai pas aimé. J'ai décidé de ne pas chercher de travail tout de suite et de réfléchir à mon avenir professionnel. Un jour. Je suis allée. Je suis allée. J'ai revisé un ami qui apprendit chez un eveniste. Non c'est vrai. Déjame le contesto. Tengo un... Je suis allée. Non c'est pas. Je suis allée. Espérame, espérame, espérame. J'ai terminé. Voilà. Je suis allée. On a la suite. Gracias. Gracias. Ok. On va faire l'exercice 4A. Écoutez l'ENA et remettez les expériences à l'ordre chronologique. Nous avons étudié en Chine, travaillé dans son laboratoire, obtenu un diplôme de médecine, une comédienne en France, suivra une cure à distance et physiothérapie et quitter son travail. Tu vas écouter deux fois et tu vas mettre les expériences à l'ordre chronologique. Cahier d'exercice. Unité 1. Activité 4A. Après le bac, j'ai fait des études de médecine à la fac de Lille. Un jour, grâce à un ami, j'ai découvert une formation de phytothérapie à distance. J'ai suivi le cours et j'ai adoré. L'année suivante, j'ai quitté mon travail pour aller en Chine. Là-bas, j'ai étudié la médecine traditionnelle pendant 4 ans. Il y a 6 mois, je suis rentrée en France et j'ai ouvert mon propre cabinet de médecine naturelle. Cahier d'exercice. Unité 1. Activité 4A. Après le bac, j'ai fait des études de médecine à la fac de Lille. J'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire. Un jour, grâce à un ami, j'ai découvert une formation de phytothérapie à distance. J'ai suivi le cours et j'ai adoré. L'année suivante, j'ai quitté mon travail pour aller en Chine. Là-bas, j'ai étudié la médecine traditionnelle pendant 4 ans. Il y a 6 mois, je suis rentrée en France et j'ai ouvert mon propre cabinet de médecine naturelle. OK. La numéro A, c'est quoi ? Oui. Cahier d'exercice. Unité 1. Activité 4A. Après le bac, j'ai fait des études de médecine à la fac de Lille. J'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler dans un laboratoire. Un jour, grâce à un ami, j'ai découvert une formation de phytothérapie à distance. J'ai suivi le cours et j'ai adoré. L'année suivante, j'ai quitté mon travail pour aller en Chine. Là-bas, j'ai étudié la médecine traditionnelle pendant 4 ans. Il y a 6 mois, je suis rentrée en France et j'ai ouvert mon propre cabinet de médecine naturelle. OK. Après étudier, après, qu'elle a obtenu son diplôme de médecine ? Pardon, je me disais la première. Quelle est la première ? Obtenir un diplôme de médecine. Obtenir un diplôme de médecine. La numéro 2 ? Travailler au laboratoire. Travailler dans son laboratoire. La numéro 3 ? Suivre un cours à distance de phytothérapie. Suivre un cours à distance de phytothérapie. La numéro 4 ? Quitté son travail. La numéro 5 ? Étudier en Chine. Étudier en Chine. La numéro 6 ? Ouvrir un cabinet en France. Ouvrir un cabinet en France. Ouvrir un cabinet en France. Ça va ? Oui ? Vous avez des questions ? Non ? OK. On va continuer. À la page numéro 24. 24. Madame. Ya, ya tengo el libro, pero... O sea, ya me dieron el código y todo, pero ¿qué libro es? O sea... Ahí va, ahí va, ahí va. Como que hay muchos. Sí. Sí. Vas a... Fíjate. Checa mi pantalla porque tú y yo tenemos el mismo. O sea, tú ves esto, ¿verdad? Sí. Sí. Vas a entrar aquí donde dice Decoré. Pones tu usuario. Sí. Y luego ya te van a salir los libros. Deja que se cargue. Es el... Viene más o menos como a la mitad. Ay, no se ha cargado bien. Es el entre nous. Entre nous. Entre nous 2. Este. A ver. Ahí está. Ah, ¿por qué no me cuacan? Es este. A ver. Ahí está. Viene como la... Bueno, el mío, viene como a la mitad. Este. Entre nous 2. Ok. Ok. Le vas a dar clic. Espérate, le vas a dar clic. Y en Contents. Le vas a poner libro. Y te va a abrir el libro. Ah, no es cierto. Aquí en Trenu. Y espérate tantito que se abra. Sí. Se va a tardar. Eh, Alexa, ¿tú que tienes el libro electrónico? Este... En el libro, libro este colorcitos, no lo pueden contestar ahí, ¿verdad? Yo, yo sí pude. Sí. Es que le tiene que dejar el... La cosita esa... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene que dejarlo sobre el número. Y le va a marcar un cuadro. O sea, en esos ejercicios. Ah, en esos no. En esos no, ¿verdad? Nada más... Nada más. Sí. Ok. 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 Pache número 24. Esercices. Apprendre ailleurs. Lisez cet article consacré à Jean-Paul Ishii, auteur de la bande dessinée à nos deux à Paris. Qu'a-t-il dû apprendre à son arrivée en France? Jean-Paul Ishii. On m'a commencé la lecture. Nous avons, en 32 ans, Takuni Ishii Murat par à Paris pour s'enissier à la bande dessinée franco-velge. Comme le métier d'assistant dessinateur n'existe pas en France, il trouve un travail dans une épicerie japonaise à Paris. Mais les Français prononcent mal son nom et il se fait appeler Jean-Paul, qui devient plus tard son nom d'auteur. Tu comprends qu'est-ce que c'est un bande dessinée? Qu'est-ce que c'est un bande dessinée? À quelle suongte? Bands dessinée? Me suena à cine. Genuinement, il me suena à cine. Okay... un grupo diseñó un grupo diseñó un comique comix bandes inés es un comique donc john paul nichy c'est un dessinateur de comique de bandes inés ça va qu'il peut commencer la lecture de premier paragraphe vas-y alexa pour nichy l'avion mais la vie la vie ne s'est pas facile à paris d'abord il a du mal à articuler en français mais il se sent le pierre de lui les yeux où il arrivait à acheter selon baguette des pains à la boulangerie ahah qui peut continuer bon vas-y entre là insuï il n'ose pas il dit il n'ose pas pas leo fille et il s'est s'est mal à l'issé quand il a à l'est perdon à l'est qu'on il a né rendé vous il a rendé vous romantique parce qu'il a pour les faire des raf gaffes des gars heureusement 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 c'est ce nouveau ami français lui donnez des bons conseils il a vite à apprendre à tenir la porte et la porte il s'est il s'est maintenant il s'est maintenant comme être là et il s'est une scène à l'issé à l'est à l'est perdon à l'est avec les femmes français qui peut continuer andrea je peux mais une chose reste compliquée pour oui il n'est c'est pas tout le temps s'il vous plaît il a il n'arrive pas à apprendre comment on fait la vie après plusieurs il s'est illusé enfin et il est bien ça maori j'aime bon et j'ai déjà écrit 3 bd pour raconter ses aventures grâce à son personnage il présentait avec beaucoup d'honneur les souvenirs de ses difficultés et de ses efforts pour comprendre c'est très habitués et des français aujourd'hui son amour pour la france continue de ok je vais relire pour michi la vie n'est pas facile à paris d'abord qu'est ce que c'est d'abord il a du mal à articuler en français mais ils sont fiers de lui qu'est-ce que c'est se sentir fier confiables confiables me siento orgulloso j'ai de se sentir orgulloso de él les jours où il arrive à acheter seul une baguette du pain à la boulangerie en suite qu'est-ce que c'est un suite continuant au suivant enseguida ou seguido aj'a il n'os pas parler aux filles que c'est qu'est-ce 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 qu'il n'os pas confiables no se atreve no no tiene confiables se atrevía a que déjeme ir pour mes lentes no se atrevía a que hablar con la chica hablar con la chica exactamente espérame il n'os pas parler aux filles et il se sent mal à l'aise qu'est-ce que c'est se sentir mal à l'aise se siententé incômodo se siententé incômodo quand quand la un rendez-vous romantique qu'est-ce que ce rendez-vous une cite à une réunion une cite romantique parce que il a pour de faire de gaffe qu'est-ce que ce faire de gaffe tenía miedo de hacer el ridicule comme le ridicule faire de gaffe c'est comme faire gestion heureusement qu'est-ce que c'est heureusement felizment ses nouveaux amis français lui donnent de bons conseils il va vite qu'est-ce que c'est vite c'est un synonyme de rapide il va vite apprendre à tenir la porte qu'est-ce que c'est tenir la porte abrir que la puerta à qui est-ce aux filles oui il sait maintenant comment être galant comment être formel caballeroso et il se sent à l'aise avec les formes françaises mais une chose reste compliquée pour lui il ne sait pas comment se salue en France il a l'impression d'être stupide chicos esta palabra no es como en español es como decir tonto o menso que no es tan fuerte como estúpido si en español la palabra estúpido es muy fuerte pero en francés la utilizan bastante y es como decir ay estás bien menso o sea lo podemos decir pero no es de me dijo menso no o sea no hacemos así como que un si o sea si por eso está en el libro no se crean de el libro dice stupide y la impresión de este de être stupide car que es que c'est car parce que il n'arrive pas pront como un fil à vis que es que c'est un fil à vis cómo saludar cómo saludar de beso exactamente cómo se saluda de beso en Francia dos veces dos veces y si queremos bastante a la persona tres el tercero en la boca no necesito tres este tres veces si somos muy muy amigos un dos tres personas que son amigos son es un jefe o algo así dos ok ap ap le sur ese y os en fond que es que se os a través a través vio al fin et bien sûr il il aime bien ça ok jean policía déjà écrit 3 bd es que c'est bd bd comique ah bd comique pour rencontrer ses aventures grâce à son personnage il présente avec beaucoup d'humor les souvenirs et ses difficultés et de ses efforts pour comprendre certaines habitudes français aujourd'hui son amour pour la france continue de l'inspirer ça va vous avez des questions ok ici nous on va utiliser les expressions de réaction et des émotions oui nous avons l'utilisation d'avoir mal de n'est pas arrivé avoir peur avoir l'impression avec infinitif n'est pas aussi ou bien mal à l'est n'arrive pas oui ça va tu vas faire maintenant l'exercice d attention comment vous sentez-vous lorsque vous arrivez quelque part par le temps ensemble comment est-ce que tu te sens quand tu arrives à l'étranger dans une ville inconnue ou dans une autre région oui je vais t'écrire des situations où tu vas écrire des réponses par exemple la première quand tu es dans un pays étranger ok ça va la première quand tu es dans un pays étranger la numéro 12 quand tu entre dans un nouveau cours une couronne générale à l'école quand tu as eu un rendez-vous romantique ok quand tu parles français quand tu es avec ton couche ça va tu vas écrire tu vas écrire des petits paroles où tu vas expliquer tes émotions et tes sentiments j'aime les sens bla 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 car non m'utilise dans un pays pas car bla 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 oui ça va vas-y miz pero solo tiene que ser de uno o de los cinco ok madame solo es oponer cómo nos sentimos en cada situación ¿verdad? mhm ok merci 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 此 m for une 잎 after quelques quelques fois oh ok 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 merci madame bien ada Gracias. 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 De nada. Gracias. Gracias. De nada. ¿Cómo puedo decir cuando una persona es como estricta? No sé si lo voy a buscar porque no me acuerdo y no te quiero mentir porque mentir es malo chicos, pero no lo busco. Es que no sé si es estricto y no me acuerdo. Si era así, es que no estaba segura. Una persona, o sea, ilestricta. No, no. No, no. 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 Gracias. 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 ¿Cómo puedo decir puede salir mal o podría salir mal? ¿Puedes repetirme, Andrea, por fa? Sí. ¿Cómo podría decir puede salir mal o las cosas saldrían mal o podrían salir mal? Gracias. Ya lo escribí en el chat. Ya sí. Denme un minuto, chicos. Ahí vengo. No. 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 Gracias. ¿Creemos bien o nos llevemos bien? Espérame, déjamelo checo porque no sé si se diga de la misma manera. Ahí está ya, lo escribí en el chat. Gracias. Darian. Gracias. Gracias. Maradam, cómo se dice yo me río mucho. Aquí está, lo escribo en el chat. Gracias. De nada. Gracias. 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 ¿Cómo te di hacer el ridículo? ¿Lo puedes decir también como Fer de Gaff? Así como viene el... Ok, muy bien. Fer de Gaff. Ok. Gracias. 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 ¿Puedo tomar 5 minutos de pausa y después de continuar? D'accord, ¡prende 5 minutos! ¡Vas-y! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Yo me sé intimidé. Angela? Yo me sé intimidé. Yo me sé. Yo me sens. Si, perdón. Yo me sens intimidé. Intimide. Intimide. Aha. Porque ellos tienen otra cultura. Aha. Ellos tienen otra cultura. Aha, Arnoldo. Es increíble cuando yo soy extranjero. Porque me gusta aprender la cultura y la historia de un país. A ver, otra vez. Es increíble cuando yo soy extranjero. Porque me gusta aprender la cultura y la historia de un país. Dos países. Sí, excelente. Andrea. Ya. Cuando yo soy en un país extranjero, yo soy muy héroe. 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 Héroe es masculino. Héroe es femenino. Entonces pronuncio como una S al final más o menos. En femenino. En femenino se escribe así. Ya puedo quitar la pantalla compartida, ¿verdad? Para verlos a todos. Masculino. Héroe. Lo estoy escribiendo. Femenino. Héroe. Héroe. Sé que lo escribí bien, Miss, pero lo pronuncio mal. Héroe. Héroe. OK. Vas-y. Por… El ser... un país extranjero. Porque yo no conocí la lengu o la cultura. Excelente. Fernández. Me siento amusante y des malales, porque la cultura es diferente. Muy bien, Alexa, te felicito por tu pronunciación, has avanzado bastante. Perla. Je me feel super cuando yo soy en un país extranjero porque yo puedo aprender su historia. Su historia. Sí, excelente. Otra persona para hablar de un país extranjero, Sayli. Yo me siento en ruso cuando yo soy en un país extranjero. Cuando me aprende la nueva cultura, yo me gusta aprender a conocer personas, museos y museos. Ok, pregunta, ¿cómo se dice país? Sí. P-I. Y el acento en la última I. P-I. Ok. P-I. Sayli, recomendación. ¿Sabes qué tú tienes? Me sabes leer muy bien el francés. Sí. Márcame más las nasales. Todas las palabras las lees súper bien. Ahora, marca un poquito más la nasal. Por ejemplo, dime la primera oración que me hiciste. Yo me siento en ruso cuando yo soy en un país extranjero. Ok, la primera. Dilo hasta el ruso. Yo me siento en ruso. Ok. Yo me siento. Yo me siento. Yo me siento. Yo me siento. Ok. Eh, a ver, dale la siguiente. Cuando. 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 Ah, ya. Yo me siento en un país, un país extranjero. Sí. Yo me siento. Cuando. Yo me siento. Cuando. Yo me siento en un país extranjero. Toda esa frase trae como diez nasales. Sí. ¿Cómo me la pronuncias? La pronuncias es así. Yo. Me. Y tu. Y tu. Y tu boquita la haces así. Haz esto. Y va cambiar bastante el sonido. Sí. O sea. No se escucha. No. Me siento. No. Pero. Me. Me haces la boca así. Trata de cerrarla. Para que salga mejor el sonido de la nasal. Eso con pura práctica. Pero ya cada vez que lo leas. Tenlo presente. Ok. De. Hacer un poquito así la boca. Para que salga mejor el sonido. Ok. Excelente. Otra. Otra persona que habla sobre los países extranjeros. Ok. La deuxième. C'est quoi? C'est. C'est. Quand tu es. Tu entre. Ay se me fue la S. Dígame maestra. No es que yo la S. Dans un nouveau coeur. C'est quoi? C'est quoi? Arnoldo? Je me chande à vous. Dans un nouveau coeur. Car les nouveaux juillets sont inconnus. Ok, lo mismo que le dije a Saily Arnoldo, lo mismo te lo digo a ti, me estás pronunciando, chequen cada quien si hacen eso cuando están hablando francés, muchos de ustedes ya me pronuncian bien la E, un nasal de por ejemplo, pero me siguen hablando como hablamos el español, checa mi boca cuando yo estoy hablando español, checa mi cara, o sea, siempre el español lo hablamos así. Entonces, repíteme la primera oración, ¿no, Arnoldo? ¿Cuándo? ¿Qué me dijiste? Yo me siento nervoso, en un nuevo curso, porque los nuevos estudios son desconocidos. J'ai, fíjate cómo va a cambiar, car, je me sens nervoso, car, j'ai de nouveaux sujets. La primera parte es por el nasal, je me sens nervoso, car, j'ai de nouveaux sujets. Entonces, ese movimiento, si yo digo así, je me sens nervoso, car, un poquito la diferencia como el movimiento de la boca. Los sonidos ya lo están haciendo, ¿ok? Ángela. 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 Je suis très, l'horro, heureuse. E por, cuando entré en un nuevo curso, je pouvais aprender beaucoup de nuevas lecciones. como lo escribiste aprender no el verbo anterior y eso sí está bien pero o v a no 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 e x quiz pudiera se escribe así como escribió en el chat pude se puede aprender es diferente muy bien se le hace si hay porque tiene un cilio cecilia sinios para de parles en paz de la clase que jimése me son nervosa ok lo mismo se si se dime la primera frase jenios para de parles je je n'ose pas parler o sea empieza e y terminas et je n'ose pas parler je n'ose pas parler y así que je n'ose pas parler que c'est que c'est un pas de la classe car je me sens nerveuse ok en face de la classe en face de la classe ok très bien à l'aimé c'est heureuse car il ya beaucoup de nouvelles choses à prendre ils l'ont mis moins mal je me sens nerveuse car qu'est-ce que je me sens heureuse je me sens heureuse heureuse car il ya beaucoup de nouvelles choses à prendre si tu escuchas c'est comme te cambia toda la prononciation cuando moi o sea mueves bien la boca se hace ce movimiento je me sens c'est alexa revient à l'alma j'ai n'ose pas parler et participer quand j'ai entré à un nouveau course car je ne peux pas me tromper mais je me sens bien ok alexa a ti te falta un poquito el sonido nasal chicos uno una cosa los estoy poniendo a hablar y hablándoles en español porque les quiero ahorita me ahorita que me leyeron los a las personas que me leyeron incluso ayer que estamos con el pasee con posee yo siento que se les olvida lo saben pero al momento de aplicarlo se les olvida hacerlos nasales si yo sé que lo saben le ven la ellas y hace que se ve este o sea yo sé que se les olvida pero a todos les estoy escuchando por ejemplo voy a leer tantito el párrafo les voy a decir como los escucho pur ni si la vi n'est pas facile a pari d'abord y ahí empiezan a hacer como que me dio la r y la du mal articulé en france francés sí o sea lo pronuncian bien pero los sonidos no están bien desarrollados si así pasan a cuarto siempre lo he dicho ya pas que le francés se fácil le llame santeres de parley no alexa bueno pero más bien le pregunta para todos que es un nasal como más bien no sé qué es un nasal qué es un sonido nasal a ver lisbeth primero lisbeth y luego hay bueno voy a decir algo muy así no sé pero es como que hablas y sientes como que la voz arriba en el paladar o no sé y la nariz como que no no gestiona nada ajá exactamente o sea tápate la nariz y trata de sacar el aire para la tenis siente cómo se siente en la nariz tápate la nariz y habla pero trata de respirar al mismo tiempo o sea sacar el aire por la nariz qué pasa cuando estamos enfermos cuando no podemos respirar tratamos de respirar y luego maestra no puedo respirar porque tengo gripa si en español estamos a veces sacando el aire por la nariz sin darnos cuenta siempre lo explicado de la misma manera en francés tenemos que dejar de respirar para hacer el nasal palabra en la palabra importante yo la puedo decir importante importante sí no digo importante digo importante pero está el nasal ahí estoy haciendo el nasal no ¿cómo es la nasal? no ¿cómo es ese sonido? no el puro sonido no no sin cómo se dice sin les voy a decir palabras con esos sonidos sin saben cómo se dice son son otra vez ¿Otra vez? ¿Cómo se dice ninguno? ¿Saben cómo se dice ninguno? Se los voy a poner. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee eso? ¿Se mueve la nariz? Nada, no hace esto. Eso es lo que quiero que aprendan a hacer. Léeme tu primera frase, Alexa. ¿Cómo se lee lo que puso el chat? ¿Todos? ¿Cualquier persona? Todo. Todo. ¿Saben que sí saben? Nada más es que se acostumbren a hablarlo así. Ya no lo hablen. no les corrigieron nada de pronunciación en segundo nada cero muy rara ves pero ves que está bien puedo estar en mi híbrido bueno de hecho den gracias a Dios que es 100% en línea los híbridos están peor y saben que les va a hacer falta a ustedes les voy a decir una cosa ya con los híbridos presenciales en CCL les pusieron el laboratorio ese laboratorio tienen que ir a hacerlo fuera de clases y es para pura pronunciación y decidimos toda la academia que lo tenían que tener porque estaban hablando horrible es el tell me more exactamente esa cosa es horrible yo lo hice durante el curso de verano fue horrible aquí no estuvo en verano pero hicieron los de pura pronunciación también el vocabulario y los crossings los sapas de letras incompensibles y los crucigramas interminables ¿dónde lo hiciste Arnoldo? yo en inglés hace muchos años ah ok bueno ya volvió el tell me more quien viene de verano verano lo debieron de haber hecho ya vieron que ya empezamos pero también trae mucha pronunciación yo a mis alumnos no me les puse la pronunciación dije no hagan lo otro no vale la pena practiquenme la pronunciación este mira lo fácil es lo otro la pronunciación es lo más horrible pues claro claro que la pronunciación era lo más horrible pero de tanto practicarlo es donde ustedes la van a agarrar ok 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 porque sentí que los demás ay quien me está hablando ah quien fue se cortó el audio esta Angela le quería decir algo pero se trabó se trabó Angela Angela párame tu cámara porque la prendes y se te traba el audio no nada más que me daba pena porque sentí que los demás escuchaban mi mala pronunciación pero no importa para eso de hecho ya entras al laboratorio y cada quien está en su idioma y todos pronunciando y pues para eso es entonces yo digo que esa cosa no funciona el tell me more o sea tal vez te pueda ayudar a pronunciar pero cuando yo lo estaba haciendo a veces decía cosas al azar o sea como que de ay odio esta cosa o cualquier cosa así de que ay lo agraba correcto si me lo ponía correcto y ese fue mi truco cuando no me salía empezaba a hablar cosas al azar y me salía entonces muy mal cero super cero ok vamos a continuar cuando tu has un rendezvous romántico que puedes hablar andrea 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 hernandez y después alma otra vez andrea yo me salió yo me salió nervosa yo me salió nervosa yo me salió nervosa No, 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 no. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ah, très bien. Excellent Alma. Qui va continuer? Non, personne? Ok. La numéro 4, c'est quand tu parles français. Angela, tu peux parler? Oui. Je suis bloqué quand je parlais français car je n'ai pas, car je n'ai pas le, pardon, car je ne la parlais pas bien. Angela? Je suis bloqué quand je parlais français car je ne la parlais pas bien. Ok, je ne le parle pas bien. Bien. Je, répétez, je. 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 Je ne. Je ne. Je ne. Je. Ne. Ne. Ne parle. Le. Je ne. Le. Le. Parle. Pas. Pas. Bien. Bien. Alors, dis-mê-la tous. Je ne le parle pas bien. Je ne le parle pas bien. Ah ah, très bien. Arnaldo. C'est compliqué Quand je parle français Quand je ne le disais pas Beaucoup de vocabulaire Très bien Andrea Quand je parle français Je suis bloqué Quand 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 Je parle français Je suis bloquée Car pour moi Il est très compliqué Excellent Andrea Je me sens malalée Car je pense que je prononce en parlant Et je parle le long Aussi c'est encourageant Et tu Au niveau Très bien Lisbeth Je trouve ça difficile Car je n'ose pas parler devant la classe J'ai besoin de prendre plus de vocabulaire Très bien Maury Quand je parle français Je suis un peu nerveux Car Je ne sais pas si j'ai parlé correctement Exactement Très bien Et le dernier A la dernière Quand tu es avec ton crush Parla Mais je suis m'écoutée madame Si je t'écoute Je me suis nerveux quand je parle français Parce que ma prononciation n'est pas bonne Excellent Ara J'essayais d'être normale Mais vraiment je me sens très nerveuse Et stupide Je vois l'impression que je me tourne rouge Très bien Autre personne Autre personne Autre personne No Ok, espérame Es que Estoy buscando algo Ok Queda media hora No quiero trabajar el COI La verdad Les voy a cambiar de intelectual Mañana trabajamos el COI Escuchen canciones en francés Díganme la verdad Y que se la sepan de memoria Bien pronunciada No nada más que la escuchen Una canción en francés Bien pronunciada en memoria Nadie Les gusta Yo no soy muy fan de la música francesa Les voy a ser sincera Pero tengo mis canciones preferidas Y tengo mis canciones que cuando Son canciones antiguas a lo mejor Pero que cuando yo estaba aprendiendo francés Mis maestros me las enseñaron Para practicar cierta pronunciación Y fueron las que me ayudaron A Como que agarrar un poquito mejor El nasal La R Cosas así Alguien se sabe así canciones de memoria Que digan Yo soy súper fan De hacer esto O no súper fan Pero que lo hagan Yo me estoy aprendiendo la de Johan Que nos puso en primer Exacto Estrellita en la frente Muy bien ¿Quién más? ¿Tú Perla? ¿Qué me ibas a decir? Madame Sí, yo le iba a decir que Perdón por el ruido primeramente Pero le quería decir que Yo soy súper fan de Mecano Es mi grupo favorito Y ellos tienen un álbum Completo en francés De canciones que estaban en francés Y pues yo lo escucho muy seguido Pero creo que solamente Pensé como de memoria Dos canciones Y no creo que sea la mejor pronunciación del mundo Pero creo que sí Sí me lo he aprendido Sí, las de Mecano Yo amo a Mecano en francés Mauri Pues yo conozco varias Pero no me las sé así de memoria De memoria Pero tienes muy buena pronunciación Mauricio Has tenido muy buenos maestros de francés Muy buena Ahorita te escuché Te felicito Y te han ayudado Mauri 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 ¿A dónde me fuiste? Aquí estás La verdad es que sí Es que cuando fui a Canadá Fui a un festival de música Fui a Se llama el FEC Fui a Y estaba padre Eran puros francófonos Y algunos que otros también eran inglés Entonces ahí escuché mucha música Pero pues no me la sabía Ok, muy bien Estrellita en la frente Ángela Yo las canciones que me gustan mucho Creo que es de una canadá que se llama Luan Uh-huh La de Je Vol Y Je Batime Algo así Esa Sí Ok, ahorita les digo qué pasa con eso Ahorita les voy a enseñar varios artistas Para trabajar diferentes sonidos Ok, Arnoldo Bueno, conmigo ha sido un poco complicado Porque también la música francesa Como que no termina de adentrarme del todo Yo que estoy un poco acostumbrado Al metal y al rock Como que no he podido encontrar algo así Que esté como que igual en inglés que en francés Pero curiosamente Otros géneros de música Que no suelo escuchar en otros idiomas En francés se me hacen bastante buenos He estado escuchando en Desde hace meses un disco específicamente De Fans Gal Que se me hace muy animoso Muy divertido Se me hace una música Ay, me encanta Sí, me encanta Es como una música muy linda Por así decirlo De hecho, si bien lo paso por aquí Sí, exacto Esa es la música que sí me pongo Cuando usted encarga aquí Alguna actividad en clase Y estamos escribiendo Yo pongo eso siempre de fondo Pero no he aprendido ninguna canción Ok, les voy a enseñar Diferentes tipos de canciones Pero quiero que se concentren más en la letra No tanto en la canción O sea, no tanto que hay No me gusta la canción No Te recomiendo Que por ejemplo Puse en tu celular O se escuches la canción Con la letra ¿Quién habla francés y se traba? ¿Quién habla? Y a Mauri dice Yo no Yo parlo bien francés Sin me tromper ¿Quién Mauri? Ok Ahí voy, ahí voy vamos a escuchar la primera les voy a dejar los nombres por aquí no es más ahorita les voy a pasar les voy a compartir tengo dos listas dos playlists en spotify de bastantes canciones en francés ahí vienen todas y de todo tipo que mejor les paso mi playlist y y las las escuchan voy a ver si se ve bien espero en vivo no la quiero en vivo espérame si no voy a ponerla así y voy a ponerla la canción sí porque no está en barbol ok si no me la pongo aquí y ahora voy bajando ahí va va rápida y y Gracias. 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 ¿Escucharon qué tipo de sonidos trae o hace este cantante mucho? ¿Me sale? Esa es una canción. Le voy a enseñar la otra. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Ah, a lo mejor. Esto ya es más de su generación. Esta canción a mí me gusta porque corta. Ahí voy. Si sabían que el francés se habla así. ¿Cómo digo eso? ¿Y parla? Je parla. Je parla. Je parla. Je parla. La de abajo. Je. Je. Exactamente, Arnoldo. Je suis. ¿Cómo? Si saben que el jean sepa y si no sepa 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 Yo creo que llegué a leer alguna vez Lo que decían Que en el centro del país, no sé si aquí Pero en el centro del país es muy común Como en Tlaxcala y Puebla Y aquellas partes Que digamos como que te preguntan algo Y tú no sabes y solo dices sepa Y creo que llegué a leer Eso de que era gracioso Que cuando llegaron los franceses Pues las personas Aprendieron a decirles en francés que no sabían Pero pues aprendieron a su modo Entonces decían sepa Y ahora todo el mundo contesta sepa ¿No sabían eso? Porque en el francés sepa ¿Qué estás haciendo? Sepa ¿De ahí es? Por ejemplo el we Nunca decimos we ¿Cómo se dice el we? We 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 Hace cuenta, sí We Entonces es Je parle Y la jota Cuando hablamos de nosotros Es Díganme cualquier cosa con el je No sé Je mange No digo Je mange Je parle pas francés Je parle pas Je parle pas Pero no vas a hacer Je parle pas francés Je comprends pas Si ven Como el sonido Es como un chistido Je comprends pas Je comprends Si Esta canción Tienes Ahí va Un jour on est venu Au monde Depuis on a El 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 Gracias. 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 ¿Cómo viene aquí? Este primero. ¿Cómo viene aquí? No. Sí. Y para comprar, ¿cómo sería? Ahí no, porque ahí sí lleva apóstrofe. Sí, ahí sí, o sea, ahí decimos yachet, porque no pronunciamos la e. Aquí estamos quitando la C. Miren cómo ponen, que je suis. Es puro sonido. Sí, así se habla. De chez moi. De chez moi. Sí. Este tipo de canciones se las recomiendo, que se sienten un rato a ver la letra, escuchar a lo mejor, ¿cómo se pronuncia? Chalalala. Ok. Es la otra. Esa es para el francés corto. Madame, yo lo que también hago es que sigo a franceses o sí que en tiktok o algo que ponen, ese tipo de palabras. Ajá, también, eso es bueno. Por ejemplo, hoy vi uno que decía que, cómo se escribe, qué es que tu fe, pero que dicen que tu fe. Ajá. Y el mensaje es completamente diferente también. Es como aquí. O sea, que el mensaje lo cortamos, la escritura. Sí. Esa es la siguiente. Esta siento que está un poquito más lenta, pero está larga y les voy a ayudar a hablar un poquito como más, mejor pronunciado, más rápido. De la canción. Donde veo l'amor, la joina de la buena humanidad, no es la verdad. Sí. 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 Todas las canciones de ella hace esto. Entonces, esa manera de hablar la tiene Sass. Y lo bueno de Sass es que todas sus canciones, bueno, la mayoría de sus canciones son muy lentas. Entonces, si se ponen a escuchar la canción y a cantarla al mismo tiempo, pueden aprender este tipo de pronunciación. Gracias. 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 Sass. Hay un millón de canciones buenísimas. La, la que yo les ponía en primero es, si la han escuchado, la voy a poner tantita. Ella tiene el acento de París, es un acento muy, pues, no, 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 el más común en francés. Sí, los audios, sí, los audios y cosas así, entonces, está padre para que se acostuman a escucharlo. Gracias. 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 Para nosotros, nunca beginningamente forgotten. It's a please. Gracias. ok otra también la cantante ángel se ha vuelto muy famosa pero creo que es de bélgica no hay diferencia con el francés no la conozco a ella con dual y para eso hizo un dueto con dual y para la de fiber no he escuchado esa canción pero por ejemplo si quieren escuchar de canadá esto es ellos son de canadá a lo mejor no se nota mucho la producción pero si el vocabulario les voy a poner tantito la canción llama club de pirata porque nunca la han visto nunca lo han escuchado no ok les voy a poner tantito de piratas no Gracias. Entonces, no sé si le sacan como quiera la diferencia, tantito de pronunciación, ¿sí? Y hay muchos otros más. Puso Perla aquí, Alice, ¿la conocen? Luan, que es la de y esas cosas. ¿Ok? ¿Ca va? Ok, j'espère que tú puedes aprender más de la phonética, ¿sí? Y tú puedes intentar cantar estas canciones en francés. Yo voy a compartir con ustedes la playlist sobre mi Spotify, ¿sí? Y tú puedes encontrar muchas canciones también. Si hay muchas canciones, por ejemplo, que yo no conozco, pero los alumnos han añadido muchas canciones. Sí, mis alumnos comenzó a añadir muchas canciones en la playlist, así que hay muchas canciones en francés que tú puedes escuchar. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo es el MIPAL? ¿Es para mañana? ¿O hoy? ¿Es para cuando? No me acuerdo. ¿Es para mañana? Sí, sí. Yo voy a abrir, yo voy a comenzar a abrir la semana número dos. Sí, entonces tú puedes comenzar con la semana número dos. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Cuándo es el MIPAL? ¿Cuándo es el MIPAL? Es para mañana. Sí, ok. Ok, ok. Ok, ok, entonces yo voy a abrir la semana número dos. Si tú quieres empezar a trabajar con la semana número dos, la semana número dos, ¿Tú puedes empezar a hacer la semana número dos? D'accord? ¿Vos hay otra pregunta, otra respuesta? No No, ok, bueno ¿Puedes partir ahora? Sí, gracias a todos Que les vaya bien chicos, que tengan una buena noche Nos vemos mañana Au revoir Au revoir